Cumbia, 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 tambores, super B, el rey Las velas ya se encendieron en las noches de Macumba Y cantan los pescadores, negarias y bella cumbia La noche ya va cayendo, comienza la procesión, el mar se vuelve violento Suena el tambor, suena el tambor Cumbia de los piratas, cumbia viejo ritual Cumbia mágica y santa, cumbia del mar Cumbia del mar Tamborcito, tamborcito Pero que sabor Las velas ya se encendieron en las noches de Macumba Y cantan los pescadores, negarias y bella cumbia La noche ya va cayendo, comienza la procesión, el mar se vuelve violento Suena el tambor, suena el tambor Cumbia de los piratas, cumbia viejo ritual Cumbia mágica y santa Cumbia del mar Cumbia de los piratas, cumbia del mar Cumbia de los piratas, cumbia de los piratas, cumbia del mar